Una joya en el palacio. El doctor Abel Cruz le invita a su ciclo de conferencias. La primera de ellas, el sábado 15 de agosto, a las 4 de la tarde. La segunda conferencia, el domingo 30 de agosto, a las 10 de la mañana, en Querétaro. Hotel Real de Minas, El Tradicional, ubicado en Constituyentes 124 Poniente, Colonia El Jacal. Tema, artritis y fórmula antioxidantes. Domingo 13 de septiembre, a las 10 de la mañana, en el Estado de Puebla, en el Auditorio de la Universidad Autónoma de Puebla. Dirección 13 Poniente y la 31 Sur. Tema, enfermedades crónico-degenerativas. Continuamos con Bionatura. Qué bueno que continúa con nosotros en este programa Bionatura con el doctor Abel Cruz. Y bueno, es importante recalcar que la verdad, la medicina alternativa ha sido una muy buena opción para muchas personas que han llegado a Bionatura, que han llegado con el doctor con alguna enfermedad y han tenido un tratamiento muy adecuado. Y precisamente, hablando de esto, uno de los pacientes nos comparte su experiencia de vida. Bueno, vamos ahora con un paciente. Vamos a entrevistarlo el día de hoy. ¿Cómo se llama? Consuelo Villalobos, doctor. ¿Desde cuándo es el paciente mío, doña Consuelo? Hace un mes. ¿Cuál fue el motivo por el cual acude a consulta? Gastritis, doctor. ¿Y cómo se sentía? Muy mal, que ya no podía caminar. Me sentía muy mal. Entonces, pues, vine con usted y ahora me siento muy bien. ¿Depresiva, enojada, triste? Triste más bien, sí. A uno de repente, como que no veo las cosas, pero cuando está uno enfermo, se siente uno deprimido, se siente uno cansado, como que dan ganas de mandar al diablo a todos, ¿verdad? Sí, ya tenía ganas de agarrar el bastón, doctor. No, 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 no. Voy a empezar con la andadera tan temprano, ¿no? Hasta usted chiquita. Oiga, ¿qué molestias sentí? Este, dolor de tobillos, doctor, que ya el estómago. ¿Peso? El peso bastante, que ya mis piernas no podían con él. Y ahorita me siento muy ligera, me siento muy bien. Ahora, la dieta que se lleva, por ejemplo, la dieta tradicional que se lleva habitualmente, que lleva carne, tortillas y todo lo demás, es muy socorrida, es muy rica. Y la extraña a uno, ¿verdad? Cuando empieza uno el tratamiento aquí, obviamente hay un cambio radical de alimentación, pero brutal. ¿Cómo se siente cuando hace ese cambio, por ejemplo, de que llevar una alimentación bien y de repente me quitan todo lo que me gusta? ¿Es bueno hacer eso? Muy bueno, doctor, porque es bueno, sí lo extraña a uno, pero es muy bueno porque nota uno el cambio de inmediato a una mejoría al 100%. Entonces, pues, vale la pena. Su problema de gastritis colitis, hay veces igualedad, obviamente, nos empuja a otras circunstancias, pero vale la pena hacer esfuerzos, vale la pena cambiar de alimentación que estamos llevando, por ejemplo, de que me gusta comer determinada cosa y de repente el condenado llega y me la quita. Me gusta tomar determinadas cosas y llega el condenado y me la quita. ¿No me odia? No, doctor, al contrario, le agradezco que por todo eso que estoy haciendo, vale la pena y me siento muy bien. ¿Cuántos kilos bajó en un mes? Cuatro kilos, doctor. ¿Y cómo se siente sin esos cuatro kilos? Ay, pues, muy bien, bien ligerita. ¿Sus tobillos? Ya no me duelen. ¿Cree que valga la pena luchar por sentirnos bien, que tengamos que hacer algún trabajo, algún esfuerzo para bajar de peso? Sí, doctor, debemos de pensar en nosotros mismos y dedicarnos un poquito de tiempo. Mucho. Mucho de tiempo para uno, porque uno es el que está sintiendo las consecuencias de la enfermedad. Entonces, sí es un poco difícil el tratamiento, pero vale la pena porque es un cambio notable. Yo creo que en la vida si algo tenemos que aprender precisamente es a eso, a aprender que los sacrificios los tenemos que hacer. Hace rato comentaba con mis pacientes y les decía yo que después de los 50 años lo que venga es ganancia y lo debo de disfrutar mejor que antes de los 50 años. Antes de los 50 años tengo obligaciones con los demás, porque se me pega la gana, quedé claro. Tengo obligaciones con toda la gente, veo a la gente primero que a mí, pero yo creo que por qué no darnos un espacio maravilloso y decir, bueno, pues el más importante soy yo, el que sufre la vida soy yo, el que disfruta la vida soy yo. Y los demás tienen que aprender a disfrutar y a sufrir la vida de ellos, pero no vivir para los demás, sino al revés. Que los demás vivan su mundo, yo vivo el mío, y esos mundos se pueden rozar con amor, con ternura, con cariño, con respeto, pero que cada quien tome la responsabilidad de su vida. Exacto, doctor, que pensemos, que seamos un poquito egoístas y pensemos en nosotros mismos. Yo soy de lo peor. Hay que ser mucho egoísta, piense mejor en usted primero antes que en los demás. Muchísimas gracias. De que, doctor, muchísimas gracias a usted. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Continuamos, quédese con nosotros, es Bionatura. Muchísimas gracias al paciente, doctor, por compartirnos su experiencia de vida. Y bueno, usted también se puede acercar a Bionatura, al doctor Abel Cruz, y pues tener esta opción de la medicina alternativa. Y puede acudir a la calle de Oaxaca, número 23, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, o llamar para pedir una cita 5525-2870. Ya estás trabajando con pura cita, ¿verdad, doctor? Exactamente, ya estamos con cita. Si usted quiere cita para pasar conmigo, pues simplemente hable y ahí le van a decir cuál es el procedimiento. Hay ciertos parámetros que tenemos que cumplir para que podamos darle esta comodidad. Y ahí, en este número, se los van a decir. Muy bien, doctor. 525-2870, doctor. Tenemos llamaditas. Fíjate que tenemos correos electrónicos. Nos llaman y dicen, felicidades por su programa. Me llamo José Rodríguez. Mi madre está enferma, tiene un tumor en el colon. Le gustaría saber si existe alguna forma que pudiera ayudarla en su tratamiento, por favor y gracias. Por supuesto, hay una alternativa que es precisamente el tomar antioxidante, señor, como goji, mangostán, noni, akai. Precisamente le vamos a recomendar un juguito que viene aquí para un problema como el de sumami. Vamos a recomendarle que tome un jugo que ya medio vaso de jugo de pera, un cuarto de vaso de jugo de mandarina, un cuarto de vaso de jugo de zanahoria, una cuchara de polen de flores y aparte una cucharada de miel y dos cucharadas de la formación antioxidante que es el noni, mangostán, akai y goji. Yo le recomiendo muchísimo este libro. Y toma un té de uña de gato peruana. Le va a ayudar mucho. Y esto va a mejorar la calidad de vida de su mamá. Y bueno. El sinox es para todas las ciudades, ¿no? Sí, desde los ocho años hasta la edad que quiera. Yo lo invito a que usted tiene problemas de salud, vaya con nosotros. Fíjese que estamos platicando precisamente, usted quiere aprender un poquito de lo que es naturismo. Yo le recomiendo estos libros que es el diplomado básico de naturismo. Son cuatro libros en los cuales usted va a aprender pues algo de lo que es esto. Y los temas, por ejemplo, este libro es nutrición y helioterapia. El que sigue es salud pública, medicina preventiva, positivismo, fe y salud. Próximamente los va a ver ya bien formaditos. El tercero es reflexología, bademecum, iridología y homeopatía. Y el cuarto, hidroterapia y geoterapia. Son libros que, por supuesto, usted puede mandar pedir como paquete a un precio muy, muy especial al 01800 832 8908. Vámonos con el licenciado Cuauhtémoc Cruz que nos tiene muchísima información. Gracias doctor. Pues como siempre el equipo de médicos del doctor Abel Cruz de Bionatura visitan toda la República Mexicana. Con todas las exhibiciones de los libros del doctor Abel Cruz. Este jueves 23 de julio se presentan en Nuevo Laredo. Reforma 4446 frente a Soriana. De 7 de la mañana a 1 de la tarde. Viernes 24 de julio estaremos en Matamoros. Bravo 119 entre la calle 8 y 9 en el centro. De 7 de la mañana a 1 de la tarde. El mismo viernes 24 de julio estaremos en Puebla. Hotel del Portal Juan de Palafox y Mendoza número 205 en el centro. De 8 a 2 de la tarde. Sábado 25 de julio Monterrey. Hotel Fastos Colón Poniente 956. Frente a la central camionera de 5 de la mañana a 2 de la tarde. El mismo sábado 25 de julio Toluca. Hotel San Francisco Rayón Sur 104 en el centro. De 7 de la mañana a 2 de la tarde. El domingo 26 de julio lo esperamos en Tulancingo Hidalgo. Parque Juárez 115 a un costado del Club de Leones. De 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y el miércoles 29 de julio lo esperamos en Culiacán. Hotel San Marcos. Avenida Álvaro Obregón número 51 Norte. En el centro de 8 a 2 de la tarde. Miércoles 29 de julio también Aguascalientes. Hotel Elizabeth. Avenida Convención número 107 Sur. Fraccionamiento Las Américas de 7 a 2 de la tarde. Para su comodidad en el área metropolitana recuerde que tenemos dos centros. Ciudad Mesa. Avenida Pantitla número 60 esquina con letras en la colonia Palmas. Tlanepantla. Morelos 3 despacho 18. Segundo piso a media cuadra del Jardín de la Diana. Tlanepantla.